Cuando duerma con la soledad, cuando se me cierre en la salida y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré el pido frente a todo, me volveré, me llevo para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el punto que se dobla, pero siempre sigue en pie, resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pelado, resistiré, resistiré. Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia, y no reconozca ni vivo, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o sea, alguna vez me faltas tu dolor, resistiré, el pido frente a todo, me volveré, me llevo para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el punto que se dobla, pero siempre sigue en pie, resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pelado, resistiré, resistiré. Muchas gracias. Hoy es un día especial para nuestro amigo Enrique, también para todos los artistas que estamos aquí esta noche. Él ha elegido una canción, una canción para despedirse. Da la casualidad que esa canción es nuestra, y yo creo que como homenaje a él, y ya que la sabemos todos, no la deberíamos cantar solo nosotros, sino todos juntos. El final del verano llegó y tu partida, Yo no sé hasta cuándo este amor recortará, pero sé que en mis brazos Y yo te tuve ayer, eso sí, que nunca, nunca yo olvidaré. Dime, 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 amor, dime, 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 que es verdad, lo que sientes en tu corazón, es amor, es realidad. Nunca, 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 nunca más, sentiré tanta emoción, Como cuando a ti te conocí, como cuando a ti te conocí, y el verano nos unió, y el final, todos del verano llegó, y tu partida, yo no sé, hasta cuándo este amor recortarás, pero sé que en mis brazos, yo te tuve ayer, eso sí, que nunca, nunca yo olvidaré, nunca yo olvidaré, nunca yo olvidaré, nunca yo olvidaré. Gracias Enrique, por los 50 años. Gracias, hasta pronto. Plan B, Plan B. Grande Enrique. Son únicos, son únicos. Isabel, no, 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 che, che no, que es un lío. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora explicaré por qué no pueden hacer un caso. No, 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 un momento, un momento, un momento, mira. Si siempre hemos tenido que agradecer al dúo dinámico la colaboración que han tenido para con nosotros, para con Discomoder, para conmigo mismo, entrañable, una amistad sincera, auténtica. Les hemos podido pedir lo que nos ha dado la gana y siempre nos han atendido. Pero hoy no pueden cantar más, porque hoy han hecho un esfuerzo superior, si cabe. Esta noche, dentro de una hora, y por contrato irrenunciable, porque no les han permitido romperlo, cantan en Gandía. De manera que tienen que irse corriendo a Gandía. O sea que la razón no es otra. ¿Por qué han cantado solitos con la guitarra? Es que los músicos están preparándose allí. De manera que ellos lleguen vestiditos, que ya se van vestiditos de aquí y al escenario. O sea que esa es la razón por lo que os pedía, que no podía hoy ser otra, otra, otra. ¿A quién tenemos por aquí? Bueno, hay un montón de cosas que nos apetece poderos ofrecer. Ya lo hemos dicho. En este momento está transmitiendo la galana 97.7 y la grava para emitirla mañana a las 9, Levante Televisión, y el día 9 a las 5 de la tarde. Gracias por ello. Y, como no, agradecimiento a las firmas que hacen posible estas costosas producciones. Coca-Cola y Nuevo Centro, Ayuntamiento de Valencia y Generalitat Valenciana, Renfe, Amado Salvador, Amstel, Productos Velarte, Ciudad Ros Casares. Gracias a todos. Pero sobre todo a los imprescindibles, porque sin ellos no hay fiesta. A vosotros, al público, a los que estáis ahí. Es importante, a todos, a todos, gracias, en nombre de la Casa Cuna Santa Isabel, a cuya tan noble institución se destinan los beneficios de esta gala, si los hay. Creo que sí, Sor Aurora, no sufra. Es que Sor Aurora está al tanto siempre. Yo la quiero mucho, y ella a mí también. Bueno, y yo, ahora no lo encuentro, pero ahora le toca cantar a un tío extraordinario. Aquí, han guardado por acabar carcasses importants, ya lo dije abans, un terratremol. Y ahora tenemos, bueno, un hombre que es catalán, y ha dicho al principio que venían de Canarias, de Barcelona, de Madrid, de Málaga, de Granada, de Cádiz, de toda España. Pero el que ve ahora, bueno, difícil será que un catalán cante canciones italianas mejor que los italianos. ¿Sabeu quién es? Sergio Dalma. Esta tarde vengo triste, y tengo que decirte, que tu mejor amiga ha estado entre mis brazos. Sus ojos me llamaban pidiendo mis caricias. Su cuerpo me rogaba que le diera vida. Comí de fruto prohibido, dejando el vestido colgado de nuestra inconsciencia. Mi cuerpo fue vos, durante un minuto, mi mente lloraba tu ausencia. No lo volveré a hacer más. No lo volveré a hacer más. Pues miraba a tu lado, y mis ojos decían cansados, que eras tú, que eras tú, que siempre serás tú. Lo siento mucho. La vida es así. No la he inventado yo. Si el pastel me ha mirado a los ojos, y cogido por mano, yo me he dejado llevar por mi cuerpo, y me he comportado como un ser humano. Lo siento mucho. Lo siento mucho. La vida es así. No la he inventado yo. Sus besos no me permitieron repetir tu nombre, y el suyo sí. Por eso cuando la abrazaba me acordé de ti. Comí del fruto prohibido, dejando el vestido, colgado de nuestra inconsciencia. No lo volveré a hacer más. 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 Pues mi alma volaba a tu lado, y mis ojos decían cansados, que eras tú, que eras tú, que siempre serás tú. Lo siento mucho. La vida es así. No la he inventado yo. Si el pastel me ha mirado a los ojos, si cogiendo por manos, yo me he dejado llevar por mi cuerpo, y me he comportado como un ser humano. Lo siento mucho. La vida es así. No la he inventado yo. No la he inventado yo. ESgy euros. No, no. Muchísimas gracias. Moltes gracias. Gracias. Es verdad que estar hoy aquí resulta emotivo. Por muchas cosas, porque hacía tantísimo tiempo que no coincidíamos tantos compañeros de profesión en un acto. Desgraciadamente, no coincidimos en tantos programas de televisión como había antes. Y lo que ha conseguido nuestro amigo hoy aquí es impresionante. Yo estaba emocionando mientras oía cantar a Duodinámico y tantísimos compañeros que hoy han estado aquí. No queríamos faltar alguien que ha hecho muchísimo por la música y sobre todo que nos ha tratado siempre con tantísimo cariño. Ir a sus entrevistas, no eran entrevistas, eran charlas, era escucharle y que te contaba tantísimas cosas de la música. Yo creo que ha hecho muchísimo para y por la música. Es un placer haber coincidido tantas veces con él. Siempre seguirá aquí con nosotros porque lo lleva dentro. Con lo cual, Enrique, gracias. Eres un gran amigo y una gran persona. Si hay una canción que a la gente se piensa que no, yo hay una canción que le tengo muchísimo cariño. Esa es la canción que mejor me sale. Y te la quiero dedicar a ti hoy con todo mi cariño. Bailar pegados. Bailar de lejos no es bailar. Bailar de lejos no es bailar. Bailar pegados. Bailar pegados como a fuego. Abrazados al compás. Sin separar jamás. Tu cuerpo de mi cuerpo. Bailar pegados es bailar. Igual que bailar. Igual que baila el mar con los elfines. Corazón con corazón. Corazón con corazón. En un solo salón. Dos bailarines. Bailar pegados. Eres agradadísimos dos. Cáceros. Acariciándonos. Sintiéndonos la piel. Nuestra balada va a sonar, vamos a probar, probar el arte de volar. Baila pequeño, baila pequeña, es bailar, baila pequeño, detalló. ¿Sí? Pecho 10. Es bailar. Verás la música después. Te va pidiendo un beso a gritos. Y te sube por los pies. Un algo que no es. Lo que nunca se ha escrito. Bailar pegados es bailar. Igual que baila el mar. Con los delfines. Corazón con corazón. En un solo salón. Los bailarines. Abrazadísimos los dos. Acariciándonos. Sintiéndonos a la piel. Nuestra balada va a sonar. Vamos. Vamos a probar. Probar el arte de volar. Bailar pegados. Es bailar. 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 Un momento. Un momento. Ciudad Ros Casares Un espacio disponible para grandes ideas Vanguardia y diseño 34.500 metros cuadrados de espacios verdes Viviendas con jardín, terrazas, ático y oficina Realidad sin límites Estilos sin límites Vanguardia sin límites Ciudad Ros Casares Hola, soy Antonio Banderas Me digo Jennifer López Celia Cruz, no soy una estrella Actor? No Transportista Cantadio Pero así me siento gran Et digues como te digues En las caixas rurals del Mediterráneo Et sentirás gran Vine al Grup CRM Pimpinela regresa a Valencia Martes 11 de octubre A las 21 horas en el Palau de la Música Comparte con Lucía y Joaquín Su nuevo espectáculo Lo mejor de Pimpinela Con todos sus grandes éxitos No te lo pierdas Venta anticipada en serie entrada de Bancaja www.bancaja.es Ciudad Ros Casares Un espacio disponible para grandes ideas Vanguardia y diseño 34.500 metros cuadrados de espacios verdes Viviendas con jardín, terrazas, ático y oficina Realidad sin límites Estilos sin límites Vanguardia sin límites Ciudad Ros Casares Mira, de todos los festivales Que Discomodera ha organizado en su vida Este es Yo creo El único Realmente organizado Porque no lo he organizado yo Hay hasta eso Que la televisión ha puesto tan de moda Que yo no sabía ni lo que quería decir Que es el fotocol Ahí raere N'hi ha una especie de llençol On están todos Els anuncios I els artistes Quan acaben Passen per allí I els periodistes Es pregunten Lo que volen Algú hasta Es pregunta De música Pero bueno Serà per això Bien Ahora tenemos A una mujer Que era una niña Cuando me invitaron A la presentación De su primer disco Cantaba Como una heredera De las mejores esencias Del cante Y lo era Recientemente Un compañero La entrevistó Y ella Le decía Yo es que Cuando me entrevista Enrique Ginés Recuerdo Que él Ya entrevistaba A mi abuelo Caray Eso tiene las sueñas Eso tiene nassos Pues ya tenemos Así Anets Que yo En más de una vez Entrevistía Su abuelo Su abuelo Era Rafael Farina Y ella Es Tamara Muchas gracias Te extraño Más que nunca Y no sé Qué hacer Despierto Y te recuerdo Al amanecer Me espera Otro día Por vivir Sin ti El espejo No miente Me vio Tan diferente Me haces falta Tú La gente Pasa y pasa Siempre tan Y va El ritmo De la vida Me parece Mal Era tan diferente Cuando estabas Tú Sí que era Diferente Cuando estabas Tú No hay nada más difícil Que vivir Sin ti Sufriendo En la espera De verte Llegar El frío De mi cuerpo Pregunta Por ti Y no sé Dónde Estás Si no Que hubiera sido Sería tan Feliz La gente La gente Pasa y pasa Siempre tan Igual El ritmo De la vida Me parece Mal Era tan Digerente Cuando estabas Tú Sé que era Diferente Cuando estabas Tú No hay nada más difícil Que vivir sin ti Sufriendo Sufriendo Espera De verte Llegar El frío De mi cuerpo Pregunta Por ti Y no sé Dónde Estás Si no te hubiera sido Sería tan Feliz No hay nada más difícil Que vivir sin ti Sufriendo La esfera De verte Llegar El frío De mi cuerpo Pregunta Por ti Y no sé Dónde Estás Si no te hubiera sido Sería tan Feliz Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias de verdad Muchísimas gracias En primer lugar Buenas noches a todos Muchísimas gracias Por estar aquí A acompañar En esta noche especial Quisiera dedicar Unas palabras a Enrique Lo único que puedo decir Es agradecerle Él sabe que En estos 12 años Que llevo de carrera Que es poco Muy poco A todo lo que ha hecho él He tenido su apoyo Incondicional Su cariño Y eso es lo más importante Y apostado por mi música Y por la de todos Mis compañeros Desde siempre Como él bien antes decía Está entrevistando a generaciones Llevamos por los nietos Yo espero que esto siga Muchos años más Aunque ya no sea disco Modern Aunque ya no sea todos los días Pero bueno Como ha dicho esta mañana Aunque sea una vez en semana Yo tengo que volver Mi próximo disco Yo tengo que presentarlo Con él Él hace las entrevistas Maravillosamente Nos trata como de su familia Ha sido uno de los grandes Un gran comunicador Y sobre todo Una gran institución En el medio de la radio Y para la música Este día especial Sobre todo El protagonista es él No nosotros Nosotros venimos a acompañarlo En este momento Y en este día tan especial Y todos ustedes igualmente Un aplauso para Enrique Por favor Te quiero mucho Enrique Gracias Y vamos a cantar otra canción Para divertirnos ¿De acuerdo? Gracias No me vengas con cuentos de ayer No me expliques cuándo ni por qué No me extraña que pidas perdón Y no te quiera ya escuchar Cada espacio tiene su lugar Cada vez unos labios quedan Y los tuyos que mienten por nada Me llenan de soledad Me llenan de soledad A pesar de no quererme A pesar de serme infiel Te debo perdonar Por una sola razón Cada día me siento más y más enamorado Y quisiera contar con todo el mal Que no me hiciste Pero sé que es muy tarde Y que no habrán segundas partes No Que aquí no caben dos y tres Y de olvidarte Y cada día me cuesta más Dime siempre toda la verdad Dime si es de volver a empezar Porque cada minuto que pasa Se me hace una eternidad Por más que intento detenerme Para no verme caer Tengo que continuar Por una sola razón Cada día me siento más y más enamorada Amor Y quisiera contar con todo el mal Que no me hiciste Pero sé que es muy tarde Y que no habrán segundas partes Que aquí no caben dos y tres Y de olvidarte Y cada día me cuesta más Cada día me siento más y más enamorada Amor Y quisiera contar con todo el mal Que no me hiciste Pero sé que es muy tarde Y que no habrán segundas partes No Que aquí no caben dos y tres Y de olvidarte Y cada día me cuesta más Muchísimas gracias Valencia Un placer como siempre Gracias